Nataniel Mendes Lain, mis hermanos, le mando un contundente mensaje a toda la afición chapina. Tenemos y vamos a ir a ganar. Y es que a su llegada, Nataniel Mendes Lain fue abordado por algunos medios de comunicación donde preguntaron acerca de qué opinaba de los nuevos juegos que tiene la selección porque realmente son rivales fuertes. A lo cual el delantero nacional confirmaba que todos los juegos de por sí son difíciles pero que Guatemala tiene talento suficiente en el equipo para competir contra estos buenos rivales. Así que, mis amigos, acá te dejamos toda la información al momento actualizada en el canal de Gocerra. Como siempre, invitarte a que dejes un fuerte like, que te suscribas y que nos acompañes. Guatemala, mis amigos, arranca esta nueva etapa este próximo viernes cuando se frente a Trinidad y Tobago y van a ser partidos sumamente complicados. Nataniel Mendes Lain, a su llegada a Guatemala, dio algunas declaraciones donde dejó varios titulares y sobre todo le pide a la afición que confíe en esta selección, que es una selección muy fuerte, una selección que ha venido trabajando enormemente. Y yo les soy bien honesto en algo, mis amigos, creo que Nataniel Mendes Lain tiene mucha razón. Guatemala realmente ha podido ir creciendo en estos días, ha podido ir avanzando a tal punto que ya no es la misma selección que teníamos la pena de antes, que teníamos la situación anterior de decir ¡Ay, joder, va a perder Guatemala! ¡No vamos a ganar o algo por estilo! Ahora está la confianza plena en que Guatemala puede competir y que va a competir y que va a poder hacer algo interesante. No me enrolo más y te dejo aquí las declaraciones de Nataniel Mendes Lain. ¿Cómo se siente de volver? Sí, muy bien estar de vuelta. Tienes momentos emocionantes, dos grandes jugadores que vienen y espero que nos hagamos bien. ¿Qué piensas de los nuevos jugadores que tenemos que jugar con los mejores lugares, los mejores países, los mejores países? Sí, cada jugador internacional va a ser difícil. Tenemos más de suficiente capacidad en el equipo para competir con estos buenos jugadores. Así que vamos con la confianza y espero que obtenemos buenos resultados. Tienes un buen momento en tu equipo. ¿Cuál es la motivación que tienes en este momento con el equipo nacional? Es lo mismo. Sí, cuando voy a ir en el campo, siempre intento dar mi alimento. Y dejarlo todo ahí y ayudar al equipo en cualquier manera que pueda. Si es crear objetivos, escalar objetivos, cualquier manera que pueda ayudar, siempre intento dar mi alimento. ¿Cuál fue la más importante lección en los primeros dos jugadores? No hubo ninguna lección. Solo pensé que tuvimos un buen ganador. Un ganador. Solo necesitamos ir ahora y obtener buenos resultados. ... Gracias. Decidido. ...